En las últimas horas, el presidente Joe Biden dio declaraciones a los medios para dar a conocer cuáles son las nuevas sanciones que le van a implantar a Vladimir Putin, presidente de Rusia, por su agresión a Ucrania. Estas son las declaraciones del presidente norteamericano. Abandonar las importaciones de bienes de varios sectores emblemáticos de la economía rusa, incluyendo mariscos, el vodka, diamantes, seguiremos exprimiendo a Putin. El G7 va a intentar negar a Rusia la capacidad de obtener préstamos de las principales instituciones multinacionales como el FMI y el Banco Mundial. Putin es un agresor. Él es el agresor. Y Putin debe pagar el precio. El G7 también está aumentando la presión sobre los multimillonarios rusos corruptos. Estamos agregando nuevos nombres a la lista de oligarcas y sus familias a los que apuntamos y estamos aumentando la coordinación entre los países del G7 para apuntar y capturar sus ganancias mal engendradas. También les haremos más difícil comprar productos de alta gama fabricados en nuestro país. Prohibiremos la exportación de artículos de lujo a Rusia. También son los últimos pasos que estamos dando. No son los últimos pasos que vamos a tomar.